José Victoriano Lastarria nació el 22 de marzo de 1817. Fue un intelectual liberal destacado del siglo XIX y un prolífico hombre de letras. En 1842 fue director de la Sociedad Literaria. Durante su vida política fue diputado, ministro de Hacienda en el gobierno de José Joaquín Pérez. También fue ministro de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema. También fue ministro del Interior en el gobierno de Daniel Pinto. Y además de su carrera política también fue profesor y decano de la Universidad de Chile. Lastarria contribuyó a la formación de la Reforma de 1849 y finalmente murió el 14 de junio de 1888.